hola qué tal superos y superas del mundo soy jeff de padelgang puntocom bueno digo superos del mundo porque hay mucha gente que nos ve desde otros países que no es españa hay mucho recibe muchos comentarios de uruguay de chile de argentina bolivia de francia de portugal y aunque nos pueda sacar la pasta porque no hago envíos allí pues nadie agradeceros el apoyo y que compartan los vídeos y que los veáis y todas esas mierdas en fin estoy aquí para presentaros la fanatic ray air que es un modelo de touring es un modelo que me encanta que suelo utilizar regularmente y se me acaba de terminar de hinchar la tengo ya lista la preparo y vamos con el vídeo un saludo Bueno, lo primero, ¿qué es una tabla Touring? Pues en el mercado lo que más se vende son las tablas Touring y las Allround. Las tablas Allround son las típicas con la punta redondeada, que van muy bien para pasear, para surfear, para ir de tranqui con niños. Y luego tenemos las tablas de Touring, que son las que tienen la punta puntiaguda. Son tablas más largas, son tablas más rápidas, que está más enfocado para hacer deporte o para hacer travesías. En este caso la que traigo es una Fnatic Rye Air Pure, o puré en español, que es la gama más económica de Fnatic, pero calidad-precio es fantástica. Bueno, aquí tenemos el modelo Rye. Entonces, como os comentaba, punta puntiaguda, es una fabricación de Dovtich Lite de Fnatic, que es una pasada porque es una tabla súper ligera, ¿no? Os podéis imaginar lo ligera que es y lo rígida que es. Tiene aquí unas gomas para poder transportar lo que queráis, porque hacéis largas travesías, o una bolsa, una bolsa impermeable, podéis llevar lo que queráis ahí. Tenéis aquí el handle para poder llevarla, de tela, perfecto para poder transportar. Yo creo que pesa poquísimo esta tabla. Y luego, bueno, pues aquí tenemos la válvula de hinchado. Es una tabla que se hincha entre los 16 y los 20 PSI, lo que ya os da una señal de la calidad de la tabla. Cuando se puede hinchar hasta 20 PSI, eso es porque está seguro de que es una tabla de gran calidad. Después hay dos tipos de tamaño. Está el tamaño 11-6, que es este modelo, por 31 por 6 y tiene 300 litros. Esta tabla es perfecta. Si alguien quiere iniciarse, yo creo que hasta 80 kilos, alguien que no sabe, le va a ir de maravilla. Alguien con experiencia, pues hasta 100 kilos puede ir en la tabla. Si no, tenemos un modelo que es 12-6 también por 32. Ahí no hay problema, ahí hasta 100 kilos te puedes subir a la tabla y remar con toda estabilidad. En lo que es la parte de abajo, bueno, pues tenemos una quilla con el sistema USB-Box, que es el sistema que va con tornillos. La ventaja de este tipo de caja de quilla es que le puedes poner quillas más grandes, más pequeñas, se las puedes poner de carbono, de fibra, de lo que tú quieras. Y es una tabla plana, yo os digo que te guiza de maravilla. Y luego aquí tiene el asa, pues bueno, si queréis atarla a un barco, si queréis remolcar o lo que sea. Este pack en concreto viene con el hinchador de doble acción de Fanatic, viene con un leash, con el kit de reparación, la mochila por supuesto, y aparte lo que es la quilla. Esta tabla está disponible en varios colores, está en rojo o en azul, en esos tamaños que os he comentado, 11.6 y 12.6. ¿Te gusta hacer deporte? ¿Te gusta ir a caminar? ¿Te gusta correr? No te recomiendo que te cojas una all round, si la quieres para eso, cógete mejor este tipo de tabla. Para surfear es para lo que menos la recomiendo. Yo ahora en el vídeo vais a ver, a mí lo de remar, ya sabéis que no me motiva, lo que me gusta es surfear, entonces a continuación os voy a poner unos clips donde estoy surfeando con la tabla. Sí que es verdad que si son olas pequeñitas, sí, pero si no, no la recomiendo, porque al ser tan larga es muy fácil que clave la punta. No, 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 no. No, 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 no. Yoieso, no, no. ¡No! 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 ¡No!